El Festival DreamWorks, organizado por Cinemex, finalmente ha llegado. Ahora, ¿qué es realmente el Festival DreamWorks? Pues es nada más y nada menos que el regreso de las mejores películas de DreamWorks, como lo son Shrek, Kung Fu Panda, Cómo Entrenar a tu Dragón, y muchas otras películas de DreamWorks que estarán exclusivamente en las pantallas de Cinemex. Ahora, ¿a partir de cuándo? Pues a partir del próximo 14 de septiembre. A partir de ese día, todos podremos disfrutar de este festival. Y amigos, yo ya tuve la oportunidad de ver de nuevo Shrek en la pantalla grande, y de verdad que fue todo un deleite. Bien dicen que recordar es volver a vivir.